La siembra de árboles es muy importante, pero más aún el cuidado que llevan cada una de las especies y que es una responsabilidad de las personas. Sobre todo es hacer conciencia en la población de que nosotros si tenemos un árbol hay que cuidarlo, ¿verdad? Que los árboles son la vida para nosotros mismos. Nosotros a veces no nos damos cuenta de todos los beneficios que un árbol nos trae. Por eso es bueno decirle a la gente, ¿verdad? Desde sombra, fruto, nos colaboran con el aire, con purificar el aire. La importancia de los árboles es notoria y por eso desde la Oficina de Gestión de Ambiente de la Municipalidad Generaleña impulsan una serie de campañas a lo largo del año. Le dan alimento a los animales, le dan nido a los animales, ese es el caso, ¿verdad? O sea, hay un montón de beneficios que un árbol nos da a nosotros como seres humanos. Y a veces no creemos eso, no vemos que si no hay árboles, a simple vista lo vemos cuando nosotros vamos por una calle donde simplemente hay empavimento y no hay árboles, el calor que se siente. Y cuando entramos a una parte donde hay árboles, la vida que se siente en ese ambiente, ¿verdad? La protección es otro aspecto que destacaron. Hacer conciencia a la población de la necesidad de que si tenemos árboles, protegerlos, cuidarlos, ¿verdad? Sobre todo imagínate lo que es el árbol y el agua, la relación que hay. Y nosotros sin agua no somos nada, es una cadena y al final de cuentas eso es lo que ocupamos, que si nos llevamos un arbolito que por favor los cuidemos. Sembrar árboles siempre será muy importante.